Yo tengo mi pirulín Lo acarician, y de tanto acarician, se le paran las plumitas Pirulín,ピirulín Yo tengo mis pirulín Yo tengo mis pirulín ¡Galmarín! ¡Vaya que es amor! ¡Vaya que es amor! ¡Vaya que es amor! No vive en una casa, él vive sin un huequito Tirulí, tirulí, pico mi tirulí Tirulí, tirulí, pico mi tirulí Pirulí, pirulí, pico mi pirulí